Mala saña, 12 de mayo, poco impada, pequeño, para ser republicano no hace falta que te pongas banderitas en la mano. La república es la calle y el universo es el barrio. Mala saña, 12 de mayo, poco impada, pequeño, para ser republicano no hace falta que te pongas banderitas en la mano.